Esa chica que no me deja pensar Tiene algo que no puedo explicar Porque ella me hace flashear Viciosa enfermedad Su perfume te puede matar Cuando estés en otra realidad Este viaje no quiero volver jamás Viciosa enfermedad No la quiero dejar Aunque yo quiera No la puedo olvidar No la quiero dejar Porque es una viciosa enfermedad No la quiero dejar No la quiero dejar Aunque yo quiera No la puedo olvidar No la quiero dejar Porque es una viciosa enfermedad No la quiero dejar No la quiero dejar Porque es una viciosa enfermedad No la quiero dejar No la quiero dejar